Polémicas del Chicharito Hernández Javier Hernández Valcázar, mejor conocido como el Chicharito Hernández, ha sido uno de los futbolistas más importantes que ha tenido la selección mexicana y de los más queridos del país, pues con sus goles ha logrado eventos importantes a nivel mundial y colectivo, como el poder convertirse en el máximo anotador del tri y actualmente se encuentra como delantero en Los Ángeles Galaxy. Así como destaca en la cancha, también ha sido parte de grandes polémicas, por lo que nosotros te traemos las polémicas más controversiales durante su carrera. Se ha dicho que nunca conozcas a tus ídolos, pues no sabes la verdadera personalidad que tiene. Y prueba de esto fue cuando iba saliendo de un reconocido estadio. Después de haber perdido un juego. En un video, Javier va caminando y en ese instante un niño, el cual es aficionado al equipo rival, va corriendo hacia el mexicano con un celular y un plumón. Pero cuando cruzan sus caminos, el delantero le dice que no puede atenderlo, por lo que sigue su camino. ¿Te lo imaginas? Días después, el mexicano de 34 años aprovechó para disculparse y prometió que se pondrá en contacto con la familia del niño para regalarle una camiseta e invitarlo a algún partido. Menos mal que se reivindicó en esa ocasión. Después de un tiempo, el goleador de la selección también ha llamado la atención de usuarios en redes sociales al quejarse del gobierno del presidente Andrés Manuel. Pues durante una entrevista con el periodista Jorge Ramos en marzo del 2020, se le preguntó cuál era su opinión con la administración actual a la que el jugador respondió. En vez de ir para adelante, vamos un poco hacia atrás. Provocando grandes críticas por parte de sus seguidores y personas en desacuerdo con sus comentarios, insinuando lo poco que le importa el país. Y no podemos olvidar la entrevista en un portal donde el chicharito se desinceró y habló de dos de los sucesos más duros que vivió en su vida hace algunos años, siendo la muerte de su abuelo, Tomás Balcázar, y la separación con Sarah Cohen, en la cual admite haber sido el completo responsable de eso. No era el mejor compañero que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser, no era un gran amigo, no era un gran ser humano que quería ser. Coméntanos, ¿qué opinas de la carrera del jugador? En todas partes, ponte EXA.